qué tal amigos de cancún el contrapunto noticias hoy vamos a hablar de inmobiliaria para eso tengo una profesional del ramo que habla acerca qué está pasando en las inmobiliarias qué pasó con la pandemia qué es lo que viene en el futuro con garcía bienvenida cancon channel contrapunto noticias muchísimas gracias gracias por la invitación y si platiquemos un poco cuál fue este fenómeno este factor después de la de la pandemia durante la pandemia en cuanto al sector inmobiliario hemos escuchado la palabra tan brillada por inmobiliario para cada inmobiliario por allá pero muy larga que es inmobiliaria vamos para que nuestros cibernautas claro desde un principio perfecto claro que sí una inmobiliaria es una empresa la cual se dedica a ayudarte apoyarte asesorarte en cuanto a la adquisición de un inmueble ya sea en venta en renta o muchas veces también administramos eso es lo que hace una inmobiliaria te asesoramos en cuanto a créditos en cuanto qué es lo que necesitas en cuanto si necesitas hacer una inversión qué es lo que realmente en ese momento te está haciendo falta en esta pandemia qué pasó con las inmobiliarias las inmobiliarias en algún momento con la pandemia nos espantamos muchísimo dijimos qué va a pasar porque nuestro trabajo está en campo la gente necesita cambiarse de casa o comprar o hacer una inversión etcétera en este caso en este caso el dinero solamente se movió se movió de un lado hacia otro a lo mejor estuvimos muy muy parados en cuanto a rentas muchos propietarios tuvieron que bajar los montos que cobraban si hicieron algunas concesiones y bajaron los montos de renta sin embargo las ventas empezaron a moverse mucho precisamente por el mismo factor de que la economía se estaba moviendo hacia abajo las personas empezaron a vender sus propiedades y algunos otros pues aprovecharon esa parte para comprar no es ahí entonces el flujo de dinero solamente se movió hacia otra parte fue de otra forma un fenómeno muy diferente al que estaban acostumbrados exactamente normalmente pedían créditos y las compras eran en crédito o pedían algunas otras formas de pago sin embargo aquí fueron como oportunidades y fue las personas que de pronto aprovecharon no decíamos no es que no hay dinero y cuando nos íbamos con la sorpresa de que no ya se vendió este departamento y quieren es iba a salir el otro entonces ahí es donde te das cuenta que solamente el dinero se movió y actualmente se están reactivando de la forma normal actualmente si ya estamos trabajando de manera normal este ya tenemos ahorita también un panorama de hacia dónde va el crecimiento en cuanto a cancún hace poco estuvimos en la cumbre inmobiliaria que se que se organizó aquí en cancún que la sede fue aquí en cancún y bueno ahí obviamente ya vimos que el panorama no ya está posicionado nuevamente ya vimos hacia dónde va el crecimiento ya vimos qué tipo de crecimiento vamos a tener ahora con el puente que está de hacia la zona hotelera y con toda la remodelación de la colosio ya vimos cómo las construcciones ahora van a ser en forma vertical ya no todos horizontales vamos en todas esas cosas tenemos que estar como muy al pendiente qué es lo que se está moviendo cómo está moviendo cómo cambia de pronto el uso de suelo en algunas propiedades porque no todos ahorita algunas que eran comerciales pues se volvieron habitacional o al revés no algunas habitacionales ya son comerciales que normalmente constan en avenidas y no tenían los permisos ahora ya lo tienen entonces tenemos que estar como muy empapados de toda esta situación y todas estas actualizaciones con esas grandes obras que se están haciendo en cancún seguramente el sector inmobiliario va a ser muy beneficiado es beneficiado sin embargo hace unos días platicaba con algunos colegas que debido a la pandemia también nos dimos cuenta que salieron brokers por todos lados o ahora se llaman así algunos que son los brokers es la persona que te ayuda a conseguir tu casa o que te ayuda a vender tu casa pero de pronto todo mundo se volvió broker sin embargo hay que pasar también por unos estudios necesitamos una matrícula necesitamos una certificación para poder hacer este este trabajo pero con la pandemia entendemos que de pronto era como tener de alguna manera dinero más rápido y aparecieron brokers pero por todas partes no entonces también eso es un peligro porque de alguna manera pues no hacen el trabajo correctamente de pronto nos topamos con que hubo fraudes con que se desaparecieron con que el broker intervino con que el broker hizo esto con que el broker hizo el otro entonces realmente la reputación de los brokers se empieza a cambiar no las personas dejan ya no de creer en todos y entonces bueno afortunadamente la experiencia que tienes el tiempo que ya tienes en este ramo es lo que te hace que la gente siga creyendo en ti que la gente te siga buscando y que bueno te sigas posicionando en esta área no claro cuáles son los retos del sector inmobiliario los retos del sector inmobiliario podrían ser varios obviamente ver que las personas acepten la construcción vertical en la parte de abajo todas por lo regular están teniendo comercio y en la parte de arriba habitacional que es hacia donde es la tendencia de que se viente en el futuro exactamente todo abajo es comercial y arriba tienes lo que le llaman ahora normalmente las comunidades hacer comunidades y todo lo tengas en el mismo espacio cuál es el reto verlos en los montos porque no todo es de pronto sentimos que de pronto suben demasiado los costos de pronto se desploman no hay como un rango en el que todos decimos bueno podemos estar en este rango y de ahí todos trabajemos y no cada quien de pronto le pone el costo que se le ocurrió y de ahí viene obviamente ese considero que ese es el mayor reto llegar a una estabilidad en el que todos podamos tener como la misma información en cuanto a costos con y garcía es una profesional que tiene varios años trabajando en este medio actualmente están reactivando en la inmobiliaria a la que tú perteneces exactamente tenemos ahora poco tiempo que la estamos reactivando la pandemia obviamente si nos hizo de alguna manera cerrar un poco nuestras oficinas porque ya no teníamos la atención al público la cerramos por un tiempo ahora ya la estamos retomando ya volvemos a tener nuestras oficinas abiertas sin embargo el trabajo lo seguimos elaborando no ya que nuestro trabajo también es mucho de campo entonces ahorita ya estamos en este nuevo repunte para hacia la inmobiliaria bueno garcía seguramente has hecho felices a muchas caritas cuando les consigues una casa cuando logras vender algo cuéntanos alguna anécdota me encanta si he tenido varias experiencias muy lindas sobre todo ahora la semana pasada sobre todo asistí a un desayuno con las chicas del gimnasio y conocí a una chica que me dijo que te dedicas bienes raíces a que bien oye fíjate estoy buscando una casa la quiero teta 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 ok perfecto no te preocupes hay varios chats en donde estamos todos los los brokers o asesores inmobiliarios o como se quieran llamar cada quien se pone el nombre que le gusta y ahí veo pues que casa ofrezco casa tata tata hola yo tengo este pues una clienta podemos ver sí 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 hicimos cita para el otro día y ese mismo día se quedó con la casa entonces estaba feliz porque conseguí realmente es que ese es nuestro trabajo identificar qué es lo que necesita sí puedo decir que soy de las personas que les busca lo que necesitan no soy de las que el famoso recorrido y entonces las llevo a 80 mil casas en donde ninguna tiene nada que ver con lo que les pidieron y eso es lo que las personas buscan a alguien que realmente les dé lo que necesitan y esta parte entonces al hacer yo estos filtros como le llamamos siempre tenemos como que la casa perfecta para la persona que me está pidiendo si me pide jardín le busco jardín si me dice no tengo perros no le busco un jardín para que no lo quiere etcétera esa es la parte importante de este trabajo desde mi punto de vista te ha dejado muchas satisfacciones muchísimas muchísimas sobre todo ver crecer a mis hijos gracias al sector inmobiliario que a mí me ha ayudado muchísimo me ha apoyado y es esa parte y esa satisfacción de los clientes que a pesar de que lo atendí no sé hace ocho años a cinco hace diez vengan y me digan hoy quiero invertir nuevamente o ahora me voy a cambiar o voy a irme de cancún y quiero que te encargas de mi casa etcétera esas las cosas que realmente satisfacen el alma de lo que nos apasiona con iglesia por último quiere mandar algún mensaje a los nuestros cibernautas pues que cuando necesiten vender rentar a administrar no saben un consejo siempre es importante revisar que los papeles de la propiedad estén en orden ahorita nos hemos entopado con con muchos fraudes sobre todo o personas que dicen que es su propiedad y te la rentan y no es así siempre tengan mucho mucho cuidado a los propietarios mi consejo sí sería que entiendo que muchas veces el factor económico influye sin embargo créanme que es una inversión es una buena inversión contractar a un asesor inmobiliario que les pueda apoyar y que podamos tener todos estos filtros o los filtros mayores para evitar un riesgo mayor gracias con y por el contrario muchísimas gracias amigo de calcún y contra punto noticias ella es con el garcía una expertis en el área inmobiliaria nosotros hasta la próxima entrega